¿Tienes en mente adquirir alguna planta para decorar tu lugar de trabajo o tu habitación, pero no sabes cuál sea la mejor opción para comprar? La revista de arquitectura llamada Architectural Diast dio a conocer un listado de las plantas que deberás tener según tu mes de nacimiento. Si naciste en el mes de enero, la mejor opción es un cactus, ya que son una excelente opción para aquellos que tienen personalidades fuertes. Para los nacidos en febrero, se recomienda tener plantas con flores llamativas como las violetas africanas, ya que los que nacen en este mes están en búsqueda de la belleza. Los de marzo son los que nacen con la libertad del espíritu, es por eso que se recomienda una yedra inglesa, ya que tiene grandes hojas verdes y ramificaciones. Las plantas que recomendamos para todos los que nacen en abril son aquellas que necesitan mucha humedad o que cuenten con flores blancas, ya que son personas muy artísticas. El bambú es perfecto por su resistencia y su hermosa apariencia. Aquellos que nacieron en mayo son sobresalientes y se les recomienda las grandes plantas o flores de colores dorados, como las monsteras. Junio generalmente se asocia con el verano, es por eso que se recomiendan las dalias para los que nacieron en este mes, ya que son muy coloridas y divertidas. Los que han nacido en julio se les recomiendan las plantas con aromas como la lavanda, ya que los nacidos aquí son muy equilibrados y el aroma les ayudará a relajarse. Los que nacen en agosto buscan una renovación constante, es por eso que se les recomienda las plantas de aire o tillancias, ya que son fáciles de cuidar. Septiembre es el mes de los guerreros, es por eso que se les sugiere adquirir una suculenta, ya que comparten la cualidad de ser un guerrero. Los que nacen en octubre se dicen son los más sabios, por lo que se les recomienda una planta con pocas flores y una vida larga, tal como la planta serpiente, ya que es muy resistente y fácil de cuidar. Noviembre es el mes de los inspirados y creativos, por lo que necesitan en su hogar plantas que los ayuden a despertar su creatividad, tales como la ZZ Plants. Por último, si naciste en diciembre, seguro eres de los más sensibles e imaginativo, es por eso que necesitas una planta que sea única, tal como la palmera kentia, la cual es perfecta para interiores. Ahora ya puedes darte una idea de qué planta adquirir, por supuesto, puedes tener la que quieras. Esas recomendaciones no limitan a nada, lo importante es disfrutar de la naturaleza. Telediario Ciudad de México.